Papito, te lo voy a dejar grabado para que tengas pruebas de lo que te voy a decir. Yo te pago a ti, yo te pago a ti. Yo nunca te amenazó y nunca he tenido problemas contigo, pero yo te pago a ti si tú dices. Yo voy a decir lo que tengo que decir sin callar y no me importa lo que vayan a decir. Voy a comenzar conmigo mismo a descubrir unos muchos errores que no pienso repetir. El travieso y habilidoso era el masito, dando problema en casa desde chamaquito. Tanto dolor de cabeza pa' mil viejitos y cuánto daría por tenerlos un ratito. Mis hermanos, nos molestamos y nos queremos. Tiempo que no nos vemos, es hora que nos juntemos. Ni mencionar el daño que cause a mis hijos. Cuando yo rodaba en el mundo sin rumbo fijo, lleno de defectos. Sí, como cualquiera, demasiado ligero a veces, demasiado flojera, distraído. Cualquier cosa lo entretiene, pero muy astuto el mazo cuando le conviene. Todos me negaron, no crean lo que se hable. Mazo, el irresponsable, el que no es confiable. El egoísta, el vago o el inmaduro. Dice ser cristiano, eso yo no lo aseguro. Sí, el impuntual, el que te deja plantado. El soñador que se ilusiona demasiado. El impulsivo que piensa después de actual. Y en el día menos pensado, el carro te puede quemar. El impaciente que nadie lo hace que espere. El que a menudo hiere a todos esos que quiere. Mijo, yo aquí no vine a hablar mentiras. Todo el mundo sabe mi batalla con la ira. En esto te abraza el que luego te tira. Saca la mano, tira piedra y luego se retira. A cada uno los conozco por su nombre. Pero es mejor ser juzgado por Dios y no por los hombres. Si a comparar nos ponemos, todos cogeamos. Unos deciden señalar, otros restauramos. Somos un ejército que nos atacamos. Por eso el propósito lo retrasamos. Cada quien le pone el pie a su compañero. La gente cambia cuando le llega dinero. La lista sigue, pana mío y soy sincero. El género debe cambiar y yo soy el primero. Yo soy el primero, yo soy el primero, yo soy el primero. El primero que debe cambiar. Yo soy el primero, yo soy el primero, yo soy el primero. Para eso debo perdonar. Yo soy el primero, yo soy el primero, yo soy el primero. El primero que debe cambiar. Yo soy el primero, yo soy el primero, yo soy el primero Que muchos de ustedes hablan de mí, que tal si hablamos de ti Que tal si yo cuento lo que ambos sabemos pero ellos no saben de ti Que muchos de ustedes hablan de mí, que tal si hablamos de ti Que tal si yo cuento lo que ambos sabemos pero ellos no saben de ti En el medio he visto y oído muchos años, gente de apariencia y mil caras del engaño Muchos ministros con comportamiento extraño, cosas que hay detrás que no las sabe el rebaño Nada sucede por pura casualidad, el género cristiano urbano está perdiendo identidad Pues cada quien se ocupa de subir sus ventas, llenar su cuenta y cambiaron la mentalidad Prefiero no aparentar vivo y estar muerto, usted sabe quien es mazo, yo soy un libro abierto La diferencia es que mi error no está encubierto, pero no me voy a disfrazar solo pa' tu concierto Que soy humano, claro compañero, que soy tentado, claro no soy de acero Que cuando caigo si me recupero, que yo soy pecador, papi yo soy el primero Vivir de apariencia tiene consecuencias, eso es verdadero Cada pecador lave su conciencia y yo soy el primero Vivir de apariencia tiene consecuencias, eso es verdadero Cada pecador lave su conciencia y yo soy el primero Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15 Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Y esta es la parte más difícil de todas Dice, de los cuales yo soy el primero Pero no soy el único Hay algunos compañeros que también los reconocen Díselo Yo, este es Lexington Y como representante de la nueva generación de la música cristiana Tengo la responsabilidad de dar ejemplo Yo soy el primero Oye, se reporta Dani de León Como representante de esta milicia del género urbano Yo soy el primero Sí, soy el primero que tengo que cuidar el testimonio de Cristo En todo lo que emprendo Para no basarme solo de palabras Sino que sean mis acciones las que hable e impacte en los corazones Dios los bendiga a mi gente, este big wheel es renacido Yo soy el primero que toca el ejemplo en mi casa Y también es el ejemplo en este género urbano cristiano Yo soy el apóstol José Luis Rivera Y como representante del reino Yo soy el primero Que debo honrar el sacrificio de Jesús en cada cosa que hago Y habla tu hermano Goyo Aquel que empezó en este género desde cero Hoy en día tengo que decirte Que si quieres que algo cambie En el mundo En las personas O en este género musical Primero tengo que cambiar yo Yo soy el primero Este DJ Blaster El productor más influyente de la música urbana saca Por lo tanto Yo soy el primero Que debo procurar que Dios sea reflejo Y el centro de todo lo que hago Amén Este es Rudy, el capitán de esta República Dominicana Yo soy el primero El que tiene que reflejar el amor incondicional de Dios Este es el de la D y la G Dani García Y yo soy el primero Que debo dar ejemplo de humillación y servicio Para poder ser de bendición En esta generación que se está levantando Yo soy el primero En dejar un legado Y no ser como la hoja de diagrumo Que por cada lado es diferente Yo soy ese Timoteo Al que Pablo aconsejó Special Eric Junto al Prezi Yo soy Mr. P Y como líder en las comunicaciones Yo soy el primero El primero que debe honrar a Dios Con todo lo que transmito por las ondas radiales Ey Este es Mr. Boy Maestro niño una vez más Te lo dije Y yo sí que soy el primero El primero que tiene que aprender a perdonar El primero sí El primero que tiene que aprender lo que es misericordia Sí, el primero El primero que tiene que aprender a mirar tal y como Jesús mira Ese soy yo el primero ¡Maso! Dale pa'lante que usted sabe de eso ¡Suscríbete al canal!